El día de hoy no hay responsables. Giancarlo Pazalacua, jefe de operaciones de la comandancia departamental de Lima Centro, es mi invitado esta noche para poder hablar de esta situación. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y reciban el saludo de nuestro comandante general, Juan Carlos Morales. Gracias. Situaciones distintas las que hemos recordado esta noche, pero que todas tienen un factor en común, ¿no? Situaciones que ponen en riesgo a la población. Uno está tranquilo, insisto, en cualquier momento, en muchos casos en sus viviendas, y se ven afectados por explosiones de camiones, ambulancias, grifos, situaciones cotidianas que terminan afectando y arrebatando vidas. Y que tienen una condición que es la previsibilidad. Y que tienen todas estas elementos de uso común y cotidiano que han generado estos problemas, tienen detrás normas de ingeniería, normas de aseguramiento de la calidad, normas para su uso, y entidades responsables para la verificación de que toda esa cadena, desde el propio pedigrí que tiene el elemento, tanque de gas, tanque de oxígeno, lo que sea, hasta el uso, sean revisadas, reguladas, y supervisadas. Si algo ha ocurrido, evidentemente algo en esa cadena ha fallado. ¿Qué pudo haberse prevenido? Absolutamente. Es previsible que un tanque de gas que está a 3.000 libras, como es el gas natural comprimido, le llaman gas natural vehicular, es exactamente el mismo, pero el tanque está colocado para darle energía a un vehículo para que se mueva. Es lo mismo. Pero ese tanque está más o menos a 200 bar, 3.000 libras. Tiene mucho contenido de un gas altamente inflamable que está contenido a mucha presión. ¿Es previsible que pueda salir algo mal si no se toman las previsiones de ingeniería, las previsiones de control, las previsiones normativas y de forma de uso? Sí. Si es previsible y existen todas esas normas atrás, que es un paquete grande, no debería ocurrir. ¿Y qué está fallando? ¿Por qué siguen ocurriendo situaciones? O falla la super... Esa es una excelente pregunta, pero no tenemos las respuestas. ¿Por qué no tenemos las respuestas? Por como ocurren las investigaciones. Vamos a este problema de Villa El Salvador, de hace cuatro años. Se hicieron las investigaciones, deberían ser de pleno dominio de todos, deberíamos saber qué es lo que salió mal. Los que conocemos el tema tenemos una clara idea de qué es lo que salió mal. Pero en cualquier parte del mundo, esas publicaciones salen ahora a portales y están para que todo el mundo las revise, porque es de interés absoluto, transversal, de todos en la sociedad, comenzando por los organismos de control, los organismos de respuesta, como el Cuerpo Bombero, saber exactamente qué salió mal para ajustar nuestras tácticas y estrategias a ese riesgo y a saber qué pudo haber salido mal para poder responder mejor la próxima vez. Y eso todavía no ha ocurrido, cuatro años después. Hay un poco por acá y un poco por allá. ¿Qué pasa con la explosión de Villa María del Triunfo? Cuando tuvimos la entrevista, el mismo día que ocurre este problema, puntualizamos algo. Hace falta una investigación técnica de ingeniería de esa falla, porque eso no fue una deflagración. Eso fue una explosión de origen mecánico. Ese contenedor a gran presión falló por algo. Y esa falla se llama falla catastrófica. Se rompe en milisegundos y deja salir todo el contenido al interior, que está mucha presión, al mismo tiempo. Eso genera una sobrepresión afuera, mientras que la presión adentro del tanque baja y genera esta detonación que rompe todo y mata gente. Esa falla tiene embebido en el metal y en el estudio de toda la falla con un proceso que se llama análisis de falla, más el estudio técnico y de ingeniería del metal a través de pruebas metalográficas, de pruebas de inspección con barrido, con microscopio de barrido, con pruebas de tracción, pruebas de dureza. Todo lo que tiene que hacerse para sacar del, llamémoslo, ADN de ese metal, primero... O sea, esa es la investigación que se tiene que hacer. Esa es la investigación que tiene que hacerse. ¿Quién tiene que mandarla? ¿El Ministerio Público? Se ha... a través de las redes públicas y estando en el puesto de comando, personalmente estuve ahí, se hizo las recomendaciones a todos los entes que estuvieron allí. Es más, quiero agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú que se hizo presente de oficio a ofrecer su plusvalía técnica para poder determinar o ayudar a determinar qué ha salido mal. Para hacer esos informes. Para poder ayudar a hacerlo y para poder guiarlos. Determinar qué pasó. Porque mientras que no se sepa, mientras que no se pueda calificar y caracterizar el tipo de falla, no vamos a saber si falló el material. Claro, esas investigaciones todavía no se han hecho. Están ahí y todo aparentemente sigue como si... Hace cuatro días estuve allí con otro canal de televisión y las piezas que son fundamentales y que son la clave de la evidencia están allí. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, el día de hoy con esta ambulancia que explota? ¿Es un balón de oxígeno? Eso es también previsible. Las ambulancias requieren tener en el interior oxígeno en tanques a alta presión, 1.800, 2.000 libras, un poco menos que el Génese. Ajá. Para poder suministrar este oxígeno a los pacientes. Es fundamental. Sin oxígeno no trasladas a nadie que tenga un problema cardíaco o algo por el estilo. Al estar al interior, se sabe que si hay un problema que genera fuego, existe la posibilidad de que ese tanque detone. Es un proceso un poco diferente al proceso mecánico aparentemente espontáneo que siguió el tanque de Villamaría del Triunfo. Este es favorecido por el aumento de presión y por la disminución de la resistencia del tanque porque el acero o el aluminio, no sé qué tanque habrá sido, no estoy en esa investigación, se calienta. Cuando tú calientas un metal, sus propiedades físicas caen de inmediato. Se incendió todo. Se incendió todo. Automáticamente, ¿no? Pero se incendió antes de explotar. El oxígeno no es un combustible. Ya. Es un oxidante. Pero... Está dentro de la reacción química que llamamos fuego, pero la favorece, no la produce. Pero eso también se pudo haber previsto. O sea, eso se pudo haber evitado. A ver. Es lo que quiero entender. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Primero, las ambulancias, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero deben estar en estado top en cuanto a lo mecánico, a lo eléctrico. ¿Fiscalización? Probablemente. Y después, si hay un problema, lo ideal es retirar los cilindros primero junto con el paciente. Por lo menos es una premisa que dentro de bomberos tenemos. Ya. Bueno, eso aparentemente ocurrió, ¿no? Excepto que haya un cilindro que sea muy grande, que va instalado, que no hay nada que hacer. Entonces, si tenemos este riesgo, lo siguiente es mitigar la posibilidad del incendio, que el incendio avance. Sí. Sistemas automáticos de extinción de incendios en el cofre del motor, extintores más grandes, limitación de los espacios combustibles, hay muchas maneras de hacerlo. Pero de todos los casos, este es el más fortuito de todos. Es el más fortuito. Esto es lo más parecido a un accidente que podemos tener, salvo que se determine que hubo algún tipo de olo, que no creo, en relación al que ocasionó el incendio. Pero todo lo de atrás, todo lo otro que se ha visto allí, sí es un problema serio. De acuerdo. Villa María, Villa El Salvador, San Martín de Porres, todos requieren de una investigación adecuada, de medidas de control y de ingeniería que eviten que eso pase. Pero no podemos evitar que eso pase si no sabemos que salió mal. Eso. Eso es lo que falta y tenemos que exigirlo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. falta, por supuesto, compromiso de las autoridades para que situaciones como esta no se sigan repitiendo en la ciudad. Pero tenemos que irnos...